Mi nombre es Diego Roldán, soy trabajador social, consultor en responsabilidad social empresarial. El impuesto del pedículo del año pasado fue una experiencia absolutamente harta. Esperé en la casa que llegara el recibo, no llegó el recibo ni el formulario que había que firmar y llenar para el pago. Fui hasta el supercade a revisar qué se pudiera hacer allá. Me encontré con unas filas larguísimas y me dio mucha jartera hacerlo. Dije, bueno, ahora más tarde lo hago, después paso y lo hago. Ese después se convirtió en que nunca lo hice. Este año ya aproveché iniciar año y que hay un descuento del 10% o que había un descuento del 10% para ingresar. Le pregunté a una amiga si existía alguna forma más sencilla de hacer ese trámite. Me contó de la página Sí Virtual, que es del gobierno en línea. Yo entré a esa página, entré a un buscador, a Google, puse Sí Virtual, gobierno en línea y ahí me resultó la página. Ahí había un buscador, en ese puse impuesto de vehículo, me dirigió inmediatamente a Secretaría de Hacienda. En Secretaría de Hacienda ya puse el número de la placa y el número de la cédula y sale el formulario. Es una forma muy sencilla. Simplemente imprimes el formulario y vas al banco y lo pagas. Cuando exploro la página me doy cuenta que no solo se pueden imprimir los formularios para el pago de impuesto de vehículo o el impuesto predial, sino que se pueden hacer otros trámites en línea. Por ejemplo, el tema de los duplicados de los documentos cuando se han perdido, que es un tema de registraduría, que a veces también da jartera, ir a sacarlos. Entonces, ese tipo de soluciones generan un acceso a la ciudadanía bastante amplio, mejoran la relación del ciudadano con el Estado y cómo el ciudadano llega a alternativas novedosas para hacer sus trámites.